Las Fuerzas Armadas informaron este martes que apenas han recibido la transferencia por parte del gobierno de 22 millones de casi 4 mil millones de lempiras proyectados para el programa de desarrollo agrícola a ejecutarse entre el 2020 y el 2025 en el país. Desde el pasado 8 de julio del año 2019, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ordenó crear un programa que beneficie la agricultura en el país. Desde ese tiempo hasta la fecha, el programa de desarrollo agrícola ha invertido más de 12 millones de lempiras en gastos de funcionamiento. Todo esto se presentó en el primer informe semestral del programa agrícola de Honduras. Como nosotros hemos administrado este dinero importante, fíjense bien ahí, ahí está clarito las inversiones. Las inversiones implican el dinero que se le ha transferido, lo que está en proyección, lo que estamos desarrollando para poder cumplir nuestra misión, para aumentar esa productividad y rentabilidad. Se han ejecutado 3 millones 972 mil 945.30, de los cuales 2.1 millón a los que asistieron a 234 productores que son de 21 cajas rurales que están afiliadas a Arsagro, quienes sembraron igual cantidad de hectáreas. Cabe destacar que el programa ha recibido alrededor de 186 solicitudes de agricultores agropecuarios, integrados por 6.136. 12.2 millones ya están invertidos o están en proceso de finalizarse la inversión. 655 productores están en la inversión o que están dentro de ese proceso que ya va a iniciar la inversión. Y los rubros que se han apoyado son sistemas de riego, la diversificación de cardamomo, cultivo de café con cardamomo, el grupo de mujeres que ha sido apoyada en la producción de camarón y el sistema de riego de la vía de San Francisco, que son 400 hectáreas que van a ser rehabilitadas a través de una inversión del programa. Hasta la fecha el programa ha beneficiado a 655 productores, de los cuales 472 son hombres y 183 mujeres, capacitándolos en temas de maíz de primera y café de exportación. Con las imágenes de Izaga Alcerro para Impacto BTV, le informó Johnny Quito.